Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un cómic bastante olvidado y que en su momento no llegó a tener el reconocimiento que merecía ni aquí ni en su edición original en francés. De hecho, la falta de apoyo del público hizo que este Dontar, Juego de Niños, el primer tomo de una historia que iba a tener muchos más, se quedara en esto. No continúa en Francia y, por supuesto, aquí en España no pudimos seguir más allá de este tomo, pero que tiene un dibujo, una ambientación y una historia de Corominas que todos conocemos o deberemos conocer por ser el autor de las ilustraciones de la edición española de Juego de Tronos, que la verdad merece la pena.